La Comunicación de la Comunicación Pero es lo que aparece en el dicendo No, pues se me gache tanto Bueno, yo en realidad sé que yo creo que nosotros mismos Tenemos que partir de nosotros de tratar de ser Más comunitario Tratar de querer colaborar más En vez de criticar Es muy común que es más fácil criticar Que en realidad Adular, en realidad reconocer lo que hace Y les preguntaba Felipe De la primera en la 24 Realmente tienen muchas diferentes experiencias Es mucho lo que hay acá Pero el mensaje que queremos dar es que Así que esa es la razón por la cual Felipe Chinedo, de Bucan 8.8.3. Muchas gracias. Bueno, me llamo Felipe Canales, tengo 24 años como decía Gabriel y me gustaría iniciar agradeciendo la oportunidad y también motivando a todos a que si se puede, me tocó en versiones anteriores ser espectador de 8.8. Y bueno, ahora me toca este lado de acá y muy motivado. Y espero les guste esta presentación. Que bueno, tengo 24 años, la experiencia puede ser poca, pero aún así he estado en Big Four. Actualmente he estado, soy ethical hacker en Deloitte. Y también estuve en una startup y estuve un tiempo freelance. Y en mi tiempo freelance surgieron ciertas empresas y una de ellas es esta que voy a presentar ahora. Que estuve realizando trabajo de protección de datos junto a otro consultor, gran consultor Juan Pacheco que está por ahí. Y la verdad es que yo quise sugerir un ethical hacking y el ethical hacking la verdad no le gustó. No le gustó la idea de quizá exponer su información y mostrar cada uno de sus datos. Pero bueno, la cosa es que, bueno, antes de iniciar, destacar que cuento con completa autorización de parte de la empresa para exponer lo que se va a mostrar a continuación. Bueno, resulta que surgió la idea de ethical hacking. Sin embargo, no le gustó y me decían que desde la red externa no había nada que conseguir. Solamente se podía desde la red interna. Sin embargo, había visto yo que tenían una página web, pero ellos insistían que era un hosting. Y que no iba a tener acceso de ninguna parte, por parte de mi casa o de otro lugar. Sin que no sea sentado en su oficina. Entonces, yo quise insistir en este desafío y les dije que podía intentarlo y que si era exitoso, me podían dar quizá la auditoría interna. En este caso, bueno, accedieron y me pusieron ciertas limitaciones, como el típico ethical hacking. No me permitieron subir ningún tipo de archivo, denegar servicio y mantener la integridad de los archivos en caso obtuviera algo. Sin embargo, insistían que no había manera de entrar a su red interna. Así que me dijeron que la idea era que intentara llegar a su servidor principal. Así que ahí estaba el desafío. Bueno, comencé con el levantamiento de información y ocupé tres herramientas iniciales. La primera fue IntelX.io, Intelligence X, que sirve como un motor de búsqueda. Donde uno puede conseguir ciertos datos y también, si bien es muy caro, hay ciertas instituciones educativas que si tienen el correo organizacional, pueden acceder a un poquito más de información. En este caso yo conseguí ciertos correos, porque tienen otra página aparte que se llama Fontbooks. Y también lo que conseguí fueron unas credenciales expuestas. En este caso no me sirvieron, la verdad, de nada esas credenciales expuestas. Así que pasé a la siguiente herramienta, que es CRT.SH. CRT que viene de la extensión de los archivos de certificados SSL expuestos en Internet. Y estos me entregan los subdominios de la organización. En este caso encontré clientes, Cpanel, la verdad es que ya me estaban dando ciertos indicios que quizás había más cosas de lo que plantearon ellos. Y bueno, me puse a revisar también de Harvester otra herramienta que funciona con APIs, pero en verdad entregó prácticamente la misma información. Más allá de ciertas dos IPs más, pero que redirigían a los mismos subdominios. En este caso, revisé Cpanel, revisé todo y no había mucho que mostrar, pero me centré en la tercera, que es exterior, o EXT, punto obviamente el dominio de la empresa en cuestión. En este caso, había un panel de login. Este panel de login, si bien me costó un mundo enumerar, porque era muy peligroso en el sentido de que se caía, se podía caer, y ahí podíamos romper quizás una limitación, que es la denegación de servicio. Sin embargo, alcancé a encontrar, jugando con hilos y jugando con muchas otras formas, alcancé a encontrar un archivo que se llama sincronizaguías.sh, y este me hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque al momento de yo bajar este archivo, lo que me entrega este archivo, es básicamente aquí montan una especie de guías que llaman acá, y esas guías lo derivan a una salida. Ahora, ¿qué pasa? Que var.w.html son los directorios que se exponen hacia la página web externa, en este caso. Entonces, me hizo el trabajo de enumerar esto. ¿Por qué? Porque me fui a revisar cada uno de los puntos, y por ejemplo, podíamos encontrar un directorio credentials que exponía un usuario y una contraseña. En este caso, de manera externa no servía. Por el momento no servían esas credenciales. Había otro directorio que se llamaba salida.txt, y se encontraban números, bastante imágenes, la verdad, procesados, allá abajo, arriba dice guías, y entre esas también un zoom.db. En el caso de salida.txt, se puede apreciar, y si volvemos anteriormente, se ve que también hay un directorio guías. Para poder abrir estos archivos, que son de guías, había que colocar barra guías, y después redirigir a cualquiera de los que se encontraba en este caso. Y podíamos apreciar guías de arriendo, que ya están firmadas, y se las empezamos a analizar de a poco, para ver qué información contiene. Podemos ver arriba, lo que está censurado ahí es porque es un timbre con la información del jefe de área, quien verificaba esta guía de arriendo. ¿Y qué contenía esto? El nombre completo de la persona, y el root de la persona. Si seguíamos bajando, se contiene la información del cliente, que dice el nombre de la persona, root, dirección, comuna, ciudad. Ya estamos viendo datos sensibles. Si seguimos al lado, está la información de quién vendió esto. Está la dirección, la comuna, la ciudad, el vendedor, el tipo de traslado que se va a realizar. Abajo también se puede apreciar lo que se vendió en este caso. Es decir, ya está exponiendo información bastante sensible. Si vemos abajo, incluye también el nombre del chofer, el root del chofer, y la patente con la que se va a trasladar esto. Y si seguimos abajo, está la información de quién recibe el producto. Tenemos el nombre, el root, la fecha que se recibe, y la firma de la persona que lo recibe. Es decir, están exponiendo mucha información sensible a las personas, datos personales sensibles. Obviamente, actualmente no hay una ley que quizá pueda multar a esta empresa en este caso, pero si suponemos el caso de que sí hubiera la ley, la verdad es que estarían en serios problemas con toda la información que exponen. Aquí hay un caso también de que no hay una política de retención, quizá una política de eliminación de datos sensibles o de este tipo de archivos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al zoom.db, el zoom.db con bineto, que es una herramienta que sirve para obtener los metadatos de este tipo de archivos, y con este tipo de archivos lo que podemos hacer es bajar y obtener otras imágenes. No voy a mostrar porque básicamente es lo mismo, pero contiene más guías de este mismo estilo, pero que son del año 2004, 2006, 2008. Es decir, no hay ningún tipo de eliminación de archivos en este caso. Bueno, si continuamos, faltaba ocupar la herramienta que también se mostró en la presentación anterior, en las exposiciones anteriores, que es Shoahan. Bueno, Shoahan ya saben que es el motor de búsqueda que permite encontrar los dispositivos conectados a internet, se pueden ver los puertos, se pueden ver quizá acceso a cámaras. Y en este caso ocupé tres tipos de búsquedas. La primera, busqué directamente la web, para ver si me entregaba alguna respuesta. La segunda, con el dork de org, y el nombre de la empresa. Y la tercera búsqueda fue el hostname, y básicamente se coloca ahí el dominio de la empresa. ¿Qué encontré? Bueno, en el primero se veían las páginas web, en el segundo había unas cámaras, que si bien ahí se ve como 200, pero en el momento en que estuve probando, no me dejaba acceder, la verdad, por ningún lado. Seguí verificando, se veía un acceso a Meraki, Cisco, otra página web, y encontré una base de datos expuestas. En este caso, la base de datos era SQL Server 2012. Es decir, por el momento me estaban mintiendo un poquito que solo era la página web. Bien, cuando encontré el SQL Server 2012, podría buscar otro exploit público, pero antes de buscar quizá algún tipo de exploit, siempre es bueno ir quizá testeando contraseñas, o encontrar credenciales por defecto, por así decirlo, y ciertos usuarios. Y entre esos testeos, decidí probar como usuario y como contraseña el nombre de la empresa. De la forma en minúsculas, se prueba el inicio de sesión, en este caso lo ocupé con Windows, y cuando probé el usuario como el nombre de la empresa y la contraseña igual, pude entrar. Me la hicieron difícil ahí. Bueno, ahí se ven las bases de datos y se ve una tabla que nos podríamos, la verdad, echar todo el día acá, si empezamos a revisar. Así que voy a poner algunos ejemplos. Si me voy a la base de datos principal y a sus tablas, podría encontrar, por ejemplo, esta es la tabla de clientes. En la tabla de clientes, lo que se puede encontrar es, por ejemplo, el root, la razón social, la dirección del cliente, y hay personas naturales acá, no es solo empresas. Así que igual exponen mucha información. También está la comuna y un teléfono. Si seguimos revisando las tablas, aquí encontramos usuarios y contraseñas. En este caso vemos un usuario, contraseña, otro nombre de usuario, ahí no sé por qué lo colocan dos veces, un email de usuario, el celular del usuario, un teléfono de usuario y el cargo que tienen. En este caso, ¿para qué servía esta base de datos? Era en la web principal, tenían un panel de login de los clientes. Y en este caso se puede acceder. Y, por ejemplo, aquí podría pedir indiscriminadamente, arrendar máquinas, comprar productos, a nombre de cualquier cliente. Y esto estaba expuesto. Bueno, si seguimos revisando, aquí vi un usuario, un nombre clave, y además te dejan los permisos ahí. Entonces puedo saber cuál es administrador. En este caso, si reviso, era del EXT que estaba en un principio y pude ahí probar como administración. Si bien ya aquí podría reportarlo y de cierta forma ya triunfaba, todavía no llegaba al servidor principal o no sabía si estaba enfrentándome al servidor principal. Necesitaba para eso quizás ejecutar un poco de comandos. Y para eso ocupé la herramienta MS SQL Client, un top-by, que este me permitía habilitar XPSM de Shell, que, como dice ahí, es el procedimiento de Microsoft que permite la ejecución de comandos a través del motor de base de datos SQL. Y, bueno, uno inicia la sesión que básicamente era la misma contraseña. No hay mucho misterio con eso. Y habilitamos el XPSM de Shell, en este caso. Y permite, por ejemplo, ahí hice un whammy para testear si estaba funcionando y abajo me responden con SQL Server, en este caso 2014. Y me voy acá y empecé a hacer un IP config y para testear hice algunos ping, algunos me funcionaban, otros no, para ver si en verdad estaba interactuando con la red interna. En este caso fue exitoso. Verifiqué que estaba en la 192.68.0.180. Testié la siguiente, que era 181, y probé una al azar que es 0.39 y estaba teniendo comunicación. Yo dije aquí ya tengo quizá un pivote y podría empezar a intentar acceder ya de otras formas. Sin embargo, decidí, como estaba ejecutando comandos, revisar los directorios y se veía quizá algún archivo que me pudiera ayudar con algo. Y encontré un archivo que se llama Serimeraki y el nombre de la empresa, .txt. En este caso, bueno, ahí como es, aparte, había encontrado otro archivo que tenía las credenciales del acceso a Syscomeraki. Pero este me daba más información porque como que copiaron un correo que contenía el email, la contraseña y la pre-chared key del acceso VPN. Era de 2018 este archivo. Así que dije, quizá no me funciona porque es de 2018, pero también recordé su pésima política de contraseñas que tenía y me pude conectar. Bueno, y abajo dije, dirección IP, me dio la 192.168.1.68. Tuve un poquito de fe, la verdad. Pensé que no me iban a entregar una reta aislada quizá, o algo así, pero hice un crack map ex y no. La verdad es que no me entregó nada. O sea, podía acceder completamente a la red interna. Así que ya estaba ahí. Y bueno, ahí estaba viendo que ahí abajo estaba el servidor principal que es un Windows Server 2012. Así que como debo suponer, era el SQL Server que me estaba enfrentando. Sin embargo, tenían el RDP activo, así que me facilitaron poder revisar si en verdad era el SQL Server. Y no sé si recuerdan, las credenciales que filtraban en un principio, bueno, resultan esas credenciales, era de su servidor principal, de la organización. Y ahí testé con Samba Client, el usuario y la contraseña. Y claro, ahí accedí sin ningún tipo de problema. Y ahora, como había hecho un MAP previamente, decidí probar el RDP. Y pude ingresar sin ningún tipo de problema con esas credenciales que exponían anteriormente. Y ahí se podía ver, claro, que ahí estaba el mismo archivo, atrás del servidor. Están las guías que exponen también a la página web. Así que era mentira que era un hosting aislado. Estaba directamente conectado a su red. También están las bases de datos. Que la verdad, si tuvieran un ransomware acá, no sé cómo salvarían esa copia de seguridad. Porque la verdad es que estaría dentro del mismo servidor. Aunque me dijeron que lo hacían a cierta nube que era Dropbox. No sé si sea verdad, la verdad. Y bueno, ya conseguí el objetivo de era el servidor principal. Sin embargo, como buen hacker, no me quise quedar ahí. Aproveché de revisar un poquito más allá. Y probé credenciales por defecto también, con su buena política. Y encontré que, por ejemplo, el router que repartía la Wi-Fi, también podía acceder. Y ahí podía revisar la contraseña Wi-Fi. Y tenía otro acceso más desde fuera de la organización. Para poder conectarme a su red. También el típico de la impresora. Si uno revisa la guía, su contraseña es in-pass. Y si uno la coloca, obtiene acceso como administrador. En este caso, de una impresora. Pero ya que estaba, también empecé a, quizás, hacerme spoiler de lo que podría ser algo interno. Así que quería obtener un poquito más de información. Y para obtener un poquito más de información, revisé los Windows 7. Y los Windows 7, había uno de ellos que tenía RDP. Y los RDP de Windows 7, a veces cuando uno intenta dos contraseñas, o quizás alguna, un poquito más de contraseñas, entrega un indicio de contraseña. Así que en este caso, me conecté a uno de los Windows 7 por RDP. Y en este caso, el indicio de contraseña que entregaba era empresa. Muy difícil. Y bueno, como pude suponer, puse el nombre de esta empresa. Y pude entrar. Y bueno, me podía haber quedado ahí, pero quise revisar un poquito más allá. Y me di cuenta que abajo ocupan Outlook. Resulta que Outlook, y también aprovechándome de que no eliminan nada, no hay política de eliminación. Resulta que Outlook deja archivos .pst. ¿Qué son estos archivos .pst? Los archivos .pst son archivos que guardan correos, copias de seguridad, calendarios, agendas de Outlook. Entonces, este tipo de archivo, si yo accedo a través del directorio, que se llama archivos de Outlook, podría descargarme este tipo de archivo y poder intentar ver algo, o puede que esté cifrado. En este caso, no estaba cifrado, y lo que conseguí fue casi aproximadamente 8 GB de correos electrónicos de la empresa. Entre eso, un archivo, archivo 1, archivo 2, un correo de la empresa, y abajo otra carpeta que se llama Outlook. ¿Qué contenía en esto? En este caso, encontré un correo de 2018, que básicamente me ayudaba con la enumeración de la organización, porque me mostraba todas las tecnologías que ocupaban, y su diversa dirección IP, y si están activos o inactivos. ¿Qué más? También tenían órdenes de compra, y podía haber diversas órdenes de compra. Los correos eran de 2016, 2015, 2012, 2018, hasta 2021 llegaban esos correos. Por ejemplo, también podían encontrar accesos de usuario, organización y claves de los trabajadores. Que los trabajadores también, quizás tienen la mala práctica de mantener las mismas contraseñas, no solo de forma personal, sino eso lo transfieren a la misma organización. Entonces, estas mismas contraseñas quizás me podían servir para después acceder a sus computadores que eran utilizados de forma interna. Por eso es importante quizás obtener esta información. Y también, si bien es del 2016, me entregan un usuario interno, que no lo voy a decir porque me traicionaría el inglés un poco, por el nombre que tiene, y es el usuario y la contraseña, que después pude verificar que realmente funcionaba, pero era otro tema, porque eso ya es interno, pese a que aquí me hice un spoiler. Y bueno, entonces, finalmente podía concluir que todo fue una farsa de que en un principio, de que me mintieron de que era un hosting aislado y que no había forma de acceder desde mi casa a su organización. Tenían una pésima gestión de seguridad de la información, por eso es tan importante controlar, no solo quizás el lado técnico, también la parte de empezar a evaluar la seguridad de la información como tal, evaluando las políticas, políticas de retención de datos, políticas de eliminación, la política de contraseñas, entre otras muchas políticas que incluye la ISO 27001. Y no solo pude encontrar eso, aquí lo único que mostré fue cómo pude acceder a estos sistemas, cómo pude yo encontrar la forma más rápida quizás de acceder a su servidor principal, que era el objetivo que ellos me pusieron sobre la mesa. Pero también encontré más divulgaciones de información, XSS, SQL Inject, click jacking, protocolos inseguros, entre muchos otros, que eso ya se trasladó a la red interna, en la auditoría interna, que también evidencia veamente lo expuesto que estaba esta organización a ataques de fuerza bruta, lo expuesto que estaban a ataques de intermediarios por los protocolos inseguros, y también la grave exposición que tenían de datos personales de sus trabajadores, y no tan solo de sus trabajadores, sino también de los clientes, que creo que es un punto fundamental el cuidado de la información personal de los clientes. Porque si se llega a exponer esta información, los clientes yo creo que van a perder absolutamente la confianza de esta organización por el cuidado de sus datos. ¿Y qué podría yo haber hecho? Claro, aquí no me dejaron subir archivos ni testear nada, pero fácilmente un cibercriminal podría haber subido un ransomware, podría haber accedido a su sistema RDP, borrar esos backups que tenían de la base de datos, alterar su base de datos, eliminarla completamente, tenían expuesto absolutamente todo, podría decir. De hecho, en 2016, si no recuerdo mal, en 2016 esta organización se vio afectada por un ransomware. Este ransomware lo que provocó en esta organización es que tuvieran que perder absolutamente el 100% de sus datos. Es decir, esta organización ya había sufrido algo y quizá no tuvo el cuidado para enfrentar nuevamente y protegerse ante una situación como esta. y lo único que arreglaron fue exponer la base de datos de manera pública. Bueno, esto ahora ya está totalmente mitigado, al menos la base de datos expuesta, que creo que era lo más importante y lo más sensible. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta... ¿Hay consultas para Felipe o no? ¿Aló? Lucas, desde la Universidad de la Frontera. Prácticamente, o sea, mínimo subida de sueldo, no sé. Bueno, mi duda es, ¿cuánto tiempo te tomó hacer todo esto? Desde que pidieron la tarea hasta tu conclusión. Bueno, la verdad es que en un principio, claro, descartando todo lo de protección de datos, la verdad es que hubo una noche que me inspiré. Y en una noche pude conseguir toda esta información. De hecho, si retrocedo un poco con la presentación, abajo se ve la hora que estuve revisando esto. Era las 5 o 9 de la mañana. Y claro, fue una noche que, claro, digamos que tuve como una inspiración de revisar todas estas cosas y ahí empezaron a salir todos. Y claro, cuando empieza a salir uno, empieza una seguidilla de cosas. Entonces, basta con una noche ya y era necesario para esto. ¿Y cuál es la parte más difícil? O sea, en un principio, yo creo que uno tiene la mentalidad como, claro, pese a la poca experiencia que tengo, he realizado otra auditoría y quizá en un principio no se me ocurría revisar el nombre de la contraseña y la contraseña con el nombre de la empresa. Uno siempre se va a buscar exploit, va a intentar hacerlo más difícil quizá. Entonces, de hecho, esa parte, por más fácil que parezca ahora, claro, como lo muestro y súper sencillo, la analogía y empezar a revisar, y también en los directorios, que ahí fue también súper complejo porque se podía caer la página, pero lo que parece más simple, a veces lo más difícil o lo último que se te va a ocurrir. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En nombre de la publicación, ¿qué es esto de vosotras? ¿Cómo que me protegen la parte de la base de datos? ¿O qué parte de la base de datos? ¿Qué tengo que animar? ¿Qué pasó eso? Mira, la base de datos, uno la encuentra por una página web que es Chodan. En esa parte, Chodan está pública y tú puedes realizar búsquedas en Chodan y colocas el nombre de la organización. Cuando coloqué el nombre de la organización en Chodan, que a veces hay que pagar, a veces hacen oferta y se paga como 5 dólares y eso te permite buscar con estos ciertos atajos como nombre de la organización. Y cuando uno busca el nombre de la organización, te muestra ahí que hay una base de datos. En el nombre de la organización, de esto que es público. Es como un motor de búsqueda, es como si fuera Google, pero de los dispositivos que están conectados a Internet. Entonces, si yo busco, por ejemplo, org, que hace referencia a organización, organization, coloco el nombre de esta empresa, me aparece aquí la base de datos que está expuesta públicamente. Así es como encontré la base de datos. Y la base de datos, lo que hay acá es simplemente la conexión de SQL Server, que es de Microsoft. Es el motor de búsqueda, o sea, el motor de SQL, que permite acceder, iniciar sesión, en este caso. Pero como es público, no hay que tener una conexión VPN por medio, no hay que tener nada. Simplemente uno coloca las credenciales, la IP, la dirección IP, que es la misma que te... Yo, en la parte que censuré ahí, entrego la dirección IP. Recolocando eso, ya... Eso, ahí fue como encontré la base de datos. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, entiendo que... ¿La empresa, en el mismo momento, que ya ha probado todo esto, se dio un saludo, que ya había encontrado cómo va su problema? No escuché bien. ¿Se dieron cuenta? Ah, de hecho, ese es un detalle. La empresa nunca se dio cuenta que estuvo haciendo todo esto. La verdad es que, de hecho, les enseñé después una forma, que hay unos logs que deja SQL cuando uno intenta iniciar sesión. Y claro, cuando revisé después, porque me senté con ellos a revisar cada vulnerabilidad para intentar remediarla, creo que también ahí va la confianza que uno le entrega a ellos. Y después, de hecho, me dieron la auditoría interna en ese momento. Claro, ahí revisamos y ahí mostraba todos los intentos de inicio de sesión que venían desde la dirección. Que a veces, por si acaso, ocupo VPN o no ocupo mi conexión directa. Y claro, ahí aparecían las direcciones IP y todos los intentos que había hecho yo. Pero en un principio no tenían ni idea de logs, ni cosas. O sea, ya era de entender en un principio que supuestamente para ellos su página web era un hosting aislado y no había chance de entrar a su red interna desde fuera. Así que, así fue como no se dieron ni cuenta. ¿Más preguntas? Hola, hola. Si la empresa te explicó o quién te dijo cuál es una la propuesta para ellos decir que en andrán seguro no te vamos a poder acceder a nada. Después, cuando me hubiera recordado esto, ¿cuál fue el comentario que te dijeron después que encontré texto esto, después que me dijeron y no podía acceder a nada? La primera parte no la escuché bien. Ah, ¿cuál fue la premisa que te dijeron o quién te dijo en la empresa para decir oye, no vayas a poder acceder a nada? O sea, la verdad es que claro, como dije, yo estaba trabajando en protección de datos de la empresa que era como revisar una auditoría, revisar las políticas y todo eso. Y yo puse sobre la mesa el ethical hacking porque de cierta forma podrían exponer datos de clientes y creo que va de la mano, bastante de la mano. Y bueno, me acerqué en un principio, le hice una reunión al gerente y al encargado de tecnología de información de la empresa. Claro, nos sentamos ahí y yo dije que podría hacer esto. Sin embargo, el de tecnología de la información dijo que no era necesario, que no no tenía nada que revisar de la red externa y que había, no había para qué hacerlo. Entonces, claro, quizás entendía desde el punto de vista más de la defensiva en el sentido de quizás tenía miedo a perder quizás su trabajo y no le pasó nada al final. Y bueno, ahí no me permitieron, pero claro, yo le entregué la confianza. De hecho, después de esto tuve una reunión de urgencia con ellos y ahí mostré todo y me senté con el de tecnología de la información, arreglamos toda esta situación, otras vulnerabilidades también la arreglamos y claro, como entregué yo la confianza ahí, el gerente general optó por que yo hiciera la auditoría interna también de la organización y claro, ahí creo que era importante también yo acompañarlo e ir de la mano con ellos para poder reparar ciertos problemas mitigarlos y no hubo problemas ahí y creo que también eso es importante porque se genera la necesidad que ellos no tenían porque yo les mostré la vulnerabilidad, les mostré los puestos que están y claro, por suerte ellos entendieron que no era con el fin de atacarlos, de dejarlos mal, sino era con el fin de ayudarlos. Entonces, no sé si responde a tu pregunta. ¿La segunda parte era qué te dijeron después? De hecho, la tecnología de la información dijo, ah, yo pensé que era más. Me reí también en ese momento, no sabía qué responder y mostró cara de ilusión y dije, sí, sí, sí. ¿Había un equipo de monitoreo detrás de ellos o posteriormente contrataron los servicios de un equipo? Antes, ellos no, ni siquiera sabían de la palabra ciberseguridad. Obviamente, el de tecnología de la información me mostró que tenía quizá una base que hay buenas prácticas y cosas así que no eran tan buenas, parece. Y bueno, después de eso, creo que en ese tiempo, como decía que estaba freelance, yo iba a ofrecer a la empresa y todas estas cosas y claro, en ese momento estaba la protección de datos, pero después, claro, yo mismo me ofrecí para hacer el ethical hacking y todo este trabajo. Claro, después de ello, o sea, ahora último, fue hace poco, igual fue el año pasado y claro, llevan desde el año pasado intentando arreglar, de hecho, los Windows 7 lo eliminaron, cambiaron toda la red ahora. Eso, la verdad, que lo aplaudo porque no cualquier organización igual, después de que uno expone todo esto, se pone las pilas y empieza a arreglar todos estos problemas. Pero sí, empezaron a arreglar todo y de hecho, hasta el día de hoy tienen un desastre intentando configurar bien las redes, eliminando todos los sistemas obsoletos, así que de ese lado todavía les queda trabajo, pero se pusieron la camiseta y empezaron a arreglar esos problemas. ¿Más preguntas? ¿Se vive? ¿No? ¿Sí? No. Muchas gracias, Felipe. ¿Te lo sacaste? Muchas gracias. 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 Gracias.